Como hace quince años En un día tan especial La luz de una nueva vida Nos vino a alumbrar Como hace quince años En un día tan especial Cuando llenaste tú mi alma De amor y felicidad Como hace quince años En un día tan especial Como hace quince años Hoy te miras como un ángel celestial Como una reina Te ves tan bella Con esos ojos Que Dios a ti te regaló Una princesa de tercio pelo Que desde el cielo Dios con cariño nos mandó Hoy como hace quince años Es un día tan especial Con tu hermosa piel de seda Con aroma de jazmine Hoy como hace quince años Es un día tan especial Cuando luz es aún más bella Que las flores de un jardín Como hace quince años Es un día tan especial Es un día tan especial Es un día tan especial Como hace quince años Hoy te miras Hoy te miras como un ángel celestial Como una reina Te ves tan bella Con esos ojos Que Dios a ti te regaló Una princesa de tercio pelo Que desde el cielo Dios con cariño nos mandó Como hace quince años Como hace quince años Aunque observas La inocencia De aquella niña Con muñecas de algodón Como una reina Te ves tan bella Con esos ojos Que Dios a ti te regaló Una princesa de tercio pelo ¿Quién es el cielo? Que desde el cielo Dios con cariño nos mandó Como hace quince años Es un día tan especial Con tu hermosa piel de seda Con aroma de jazmín Hoy como hace quince años Es un día tan especial Es un día tan especial Cuando luces aún más bella Que las flores de un jardín Como hace quince años Como hace quince años Es un día tan especial Como hace quince años Hoy te miras como un ángel celestial Como una reina Como una reina Te ves tan bella Con esos ojos Que Dios a ti te regaló Una princesa de tercio pelo ¿Quién es el cielo? ¿Quién es el cielo? ¿Quién es el cielo? Dios con cariño nos mandó Dios con cariño nos mandó Como hace quince años Aunque observas la inocencia De aquella niña De aquella niña Con muñecas de algodón Como una reina Te ves tan bella Con esos ojos Que Dios a ti te regaló Una princesa de tercio pelo Que desde el cielo Dios con cariño nos mandó Como hace quince años Es un día tan especial Con tu hermosa piel de seda Con aroma de hasard Hoy como hace quince años Es un día tan especial Cuando luces aún más bella Que las flores de un jardín Como hace quince años Es un día tan especial Como hace quince años Hoy te miras como un ángel celestial Como una reina Te ves tan bella Con esos ojos Que Dios a ti te regaló Una princesa de tercio pelo Que desde el cielo Dios con cariño nos mandó Hoy como hace quince años Es un día tan especial Con tu hermosa piel de seda Con aroma de hasard Hoy como hace quince años Es un día tan especial Es un día tan especial Cuando luces aún más bella Que las flores de un jardín Como hace quince años Es un día tan especial Es un día tan especial Como hace quince años Hoy te miras Hoy te miras como un ángel celestial Como una reina Te ves tan bella Con esos ojos Que Dios a ti te regaló Una princesa de tercio pelo Que desde el cielo Dios con cariño nos mandó Como hace quince años Como hace quince años Aunque observas La inocencia De aquella niña Con muñecas De algodón Como una reina Te ves tan bella Con esos ojos Que Dios a ti Te regaló Una princesa De tercio pelo Que desde el cielo Dios con cariño Nos mandó Como hace quince años Es un día tan especial Es un día tan especial Felicidades 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 Gracias por ver el video.